...en una localidad fronteriza. El crimen contra el dueño de una agencia de transporte fluvial identificado como Máximo Cabrera y el policía antidrogas Jorge Luis Chang ocurrió en el pueblo brasileño de Tabatinga. Según las autoridades, ellos fueron victimados por sicarios en la vía pública por una venganza del narcotráfico. El cuerpo del agente peruano que trabajaba en acciones contra el narcotráfico será trasladado a Lima en las próximas horas.